¿Sí? ¿Me llevas? Pero yo quiero ir ¿Entonces pasas por mí? ¿Pasas por mí? ¿Sí? ¿Pasas por mí? Nos vamos al cine entonces Bueno, yo quiero ver una película ¿Tú no quieres ir al cine? ¿Sí? ¿No? Oh, ok Bueno Ok Lo que tú digas No dejas hablar No me dejas hablar Ok Bye 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 Bye